¡Hola, hola! Mi nombre es Dulce María y en esta oportunidad te enseñaré a realizar el patrón de este short estilo tulipán. Y para ello vamos a necesitar el patrón base de pantalón, tanto el delantero como el trasero. Si aún no tienes estos patrones, puedes hacerlos dando clic aquí en la esquina y siguiendo los pasos del tutorial donde explico cómo elaborarlos. La primera transformación que vamos a hacer es definir el largo, el cual será de 5 centímetros midiendo desde la altura de tiro. Hacemos un rectángulo que tenga 2 centímetros de ancho y a cada lado colocaremos el patrón delantero y trasero como ves en pantalla. Bajamos la cintura unos 3 o 4 centímetros o puedes omitir este paso si quieres que el short sea a la cintura. Luego bajamos 4 centímetros más para la pretina. Por el tiro vamos a salir y bajar 1 centímetro en ambos lados. Ahora desde este punto que estoy señalando hasta este otro punto vamos a trazar una curva. Y a mitad del rectángulo vamos a llevar en línea recta lo que falta del costado del delantero. Desde la mitad del rectángulo hasta la línea de filo o quiebre del trasero hacemos una marca en el medio. Y por el delantero desde el tiro hasta la mitad del rectángulo hacemos otra marca en el medio. Y entre estas dos marcas hacemos una curva como ves en pantalla. Ahora vamos a subir un centímetro y medio el bajo del delantero por el filo y trazamos el nuevo bajo de esta forma. Esto le dará un mejor aspecto al delantero del short. Vamos a corregir la entrepierna. Medimos ambas entrepiernas y comparamos. Si la entrepierna delantera es mayor a la entrepierna trasera le vamos a restar a la entrepierna delantera lo que le sobra. Desde el bajo hacia arriba sin modificar el tiro. Y para finalizar vamos a medir así como está la cintura de ambas piezas. Y esta medida será el ancho de un rectángulo que tendrá por alto 8 centímetros. El cual será nuestra peretina. Remarcamos bien los patrones, los separamos y eso sería todo. Vamos a necesitar en tela dos piezas del delantero, dos piezas del trasero y una pieza de la pretina al doblez. En el próximo video te enseño su confección. Si te ha gustado regálame un me gusta y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes sociales. Si tienes alguna duda o sugerencia puedes dejármela en los comentarios. Se me cuidan mucho mucho, se me portan bien y nos vemos muy pronto en un próximo video. Gracias por ver el video.